Las escuelas primarias en el condado de Los Ángeles, cuyas aulas han estado vacías desde marzo del año pasado a causa del coronavirus, pronto podrían reanudar clases presenciales. Eso se debe a que la tasa promedio de contagios por COVID-19 bajó a 20 de cada 100.000 habitantes, cayendo por debajo del umbral estatal pautado para la reapertura de los planteles escolares, dice la doctora Bárbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Si bien siempre nos preocupa el potencial de brotes en las escuelas, los datos tanto a nivel nacional como aquí en el condado de Los Ángeles indican que las escuelas no son entornos de alto riesgo en términos de transmisión de COVID-19 si siguen las rutinas y protocolos de seguridad. La doctora Ferrer señaló que cada distrito escolar decidirá si están listos para reabrir planteles para estudiantes desde el jardín de infantes hasta sexto grado, pero antes de hacerlo deben presentar sus planes de seguridad para COVID-19 a los departamentos de salud de California y Los Ángeles para revisión y aprobación. El Distrito Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande del país, cumplió con todos los requisitos, pero su superintendente Austin Buechner indicó que no reabrirán aún, apoyando la exigencia del Sindicato de Maestros en cuanto a ser vacunados. Hacer de las escuelas una prioridad también significa vacunas para todos los que trabajan en ellas. Funcionarios de salud pública dijeron que los maestros recién podrán comenzar a ser vacunados a partir del primero de marzo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.